desmalezando bastante. Ahora, ojo con ese desmalezamiento, porque yo creo que hay un corazón en lo que mi ley quiere sacar, que es para él innegociable. Y en esto yo soy muy clara. La venta de 41 empresas del Estado y la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad es algo que mi ley quiere hacer. Y es algo que nosotros no podemos permitir. Porque eso es de un daño irreversible. Hay una serie de decisiones que uno después las puede revertir, trabajar, volver a modificar. Toda la política económica en general, más allá de que va a ser difícil, uno la puede volver a trabajar. Vos sacás cupos de exportación y los volvés a poner después. Ahora, vos vendés YPF. ¿La volvés a comprar? ¿La volvés a comprar? Digo, después además del antecedente en donde tuvimos una judicialización en Estados Unidos, en el segundo circuito de Nueva York, en donde deliberadamente un fondo buitre se aprovechó y en realidad está judicializando al Estado argentino, no a YPF. Quieren meterle a YPF para quedarse con las acciones, pero el juicio es contra el Estado argentino. Lo que digo es, hay cosas que son irreversibles. Si vos vendés, y acá quiero ser clara, las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque el Fondo de Garantía, que es un fondo anticíclico que viene de la recuperación de las AFJP que hizo Cristina en el 2009, tiene títulos y acciones. Los títulos son títulos de deuda que posiblemente puedan ser integrados en un activo del FGS contra un pasivo que lo debe tener alguna provincia. Eso se puede consolidar. Ahora, las acciones, que son de Mindlin, de Pampa Energía, de Roca, de Ternium, de Manieto, de Cablevisión y de Telecom, de Brown, de Galicia, de Blackier, de Ledesma, de Irsa y de Cresut, de Elstein. Y puedo seguir un rato más, con lo cual ahí, interesados en recomprarlas. ¿Vos la vendés? ¿La volvés a recuperar como activo anticíclico? Claramente no. Si el objetivo es que ellos se las vuelvan a quedar porque no les gusta, nunca les gustó que el Estado tenga un rol con una participación minoritaria y con la posibilidad de poner directores y de tener algún voto, poder de voto en la empresa, nunca les gustó eso. Lo van a querer retroceder ya mismo, ya intentaron recomprar con Macri. ¿De cuánto es ahora ese fondo? Bueno, Quirno, Pablo Quirno, que es el Secretario de Finanzas, que respondió entre gallos y medianoche. Esa madrugada, claro. Yo digo, confesó más que respondió, porque aguantaron tres días. Aguantaron tres días porque yo lo pregunté el martes, lo pregunté el miércoles, recién el jueves a medianoche, contestaron, dijo 5.500 millones de dólares. ¿Qué pasa con esto? Para explicarlo. En el 2018 valían más, valían 15.000 millones de dólares. Claro, el MERVAL tiene sus movimientos, a veces está más arriba, a veces está más abajo. En este momento, también producto de la situación argentina del último año, bajaron. Ahora, son acciones que tienen margen para subir. Vos las vendés a 5.500 millones de dólares y las mal vendés. Lo decía el otro día un periodista de la revista Forbes, que se dedica a evaluar acciones, me respondía, me resultó divertido, a mi tuit diciendo, Julia está diciendo que valen 5.500 millones de dólares, por ende está diciendo un precio de remate. Claro, ese periodista no escuchó a Kirchner, el que dijo 5.500 millones de dólares fue secretario de finanzas. De hecho, la aprovecho para responderle al aire, se llama Facundo Zonati. Lo que digo es, claro, incluso para un periodista de Forbes le parece muy poco 5.500 millones de dólares. Y a mí también, en eso hasta estamos de acuerdo que nos pensamos distinto. Las van a mal vender, las van a rematar y ese es un paso previo, es como una valla de contención que vos tenés para que el día de mañana te digan, che, ¿y por qué no volvemos a manos privadas los fondos de los jubilados? Porque hay una realidad, que lo decía Kirchner como excusa, el secretario de finanzas. Vos hoy tenés un sistema de seguridad social desfinanciado. La mitad son aportes y contribuciones, para todos los trabajadores registrados se les hace un descuento en su recibo de sueldo y además hay un aporte o una contribución patronal que financia el sistema. ¿Cuánto financia? ¿El 50% del sistema? Un poco más, 55. El otro 45 son IVA, ganancias e impuestos a los combustibles, o sea, rentas generales. Por ende, un trabajador sin registrar, una persona en situación de pobreza e indigencia, también financia el sistema previsional. Y ellos dicen, esto no se puede sostener así. Si vos empeorás esta situación, porque es lo que va a pasar durante el gobierno de mi ley durante este primer año, va a caer el empleo registrado porque la actividad va a caer 4 o 5 puntos, vamos a tener menos incentivos para registrar, miren el capítulo laboral del DNU, no hay más multas por no registrar. Es lo mismo. Básicamente le das vía libre a que dé lo mismo registrar o no registrar a alguien. Te va a caer el empleo registrado, por ende, te va a caer la recaudación tributaria del sistema previsional para autofinanciarse. Vamos a empeorar, es decir, hoy se autofinancia por el 50%, eso va a bajar. Y si al mismo tiempo liquidás el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que va aparte, que es un fondo anticíclico, pero que está para alguna coyuntura adversa, bueno, ¿cuánto te falta para después decir, ¿por qué no se lo damos a una administradora privada de esas administradoras de fondos? Es decir, están buscando el motivo para justificar después. Y es el paso que sigue. Y es el paso que sigue. Entonces también me parece que hay que plantarse muy fuerte, no solo contra la suspensión de la fórmula, que es lo que el radicalismo mayormente enfatiza, y me parece bien, sino contra la liquidación de los activos que son parte del sistema. Porque yo lo decía en mi discurso que subí a redes, me preocuparía mucho que haya algún acuerdo con alguna fuerza provincial para que los fondos de FGS, o sea, luego que el Estado vende las acciones, recauda dólares y además eso los convierte en pesos, eso se lo cancele en términos de deuda previsional a una provincia amiga del gobierno de Mirey. Espero que eso no pase, porque eso sería liquidar un stock para pagar un flujo, que como bien dijo el propio secretario de Finanzas, dura dos meses de pago de jubilación. O sea, vende la joya de la abuela. Ahí están todas esas empresas que el gobierno tiene acciones, el Estado tiene acciones interesadas en que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad desaparezca. Hay una gran presión también de esos sectores, ¿no? Totalmente, y además vos podés, después uno piensa, imagina, pero vos podés también simular una venta, una OPA, una oferta pública de acciones en donde aparezcan supuestamente otros oferentes, pero finalmente la empresa principal recompre sus acciones, finalmente Roca recompre Ternium, en donde el Estado tiene un accionista que ocupa el lugar en el directorio. Esto no es menor y no es una teoría conspirativa de Julia Estrada. Vayan a ver qué pasó cuando lo nombró Cristina a Axel Kicillof, accionista minoritario de Ternium. No lo dejaron entrar. No lo dejó entrar la policía de la empresa. Entonces, había una decisión de impedir que el Estado tenga un rol. ¿Hay otra manera de trabajar sobre el FGS? Sí, durante el gobierno de Alberto Fernández lamentablemente no se hizo, pero Cristina en su último gobierno tuvo una propuesta que yo creo que era muy buena, que era una agencia nacional de participaciones en empresas del Estado en donde vos consolidabas las participaciones. Entonces vos podrías consolidar lo que el Estado tiene en el FGS, más, yo digo, lo que el Estado tiene en empresas públicas en un fondo soberano de participación estatal en empresas y potestad y control estatal en empresas, sino que vos tengas un rol en la economía. Ese es el camino que indefectiblemente hay que recorrer. No pasaría con este gobierno. No para perjudicar al sector privado. Nadie habla de eso, sino sencillamente para hacer valer los bienes públicos y para tener un rol con empresas testigos. Para hacer rentables sectores, ¿por qué no? Si la inversión de Baca Muerta, ¿quién la hizo? YPF. Bueno. Con participación estatal. Habría que rechazar toda la ley esta, ¿no? Porque acá yo veo, como bien decís vos, Julia, que el gobierno manda 600 artículos y con que salga gran parte de eso es un gran negocio para el gobierno. Bueno, además hay otras cosas. Y acá lo llevan a ustedes a discutir en particular cada tema. Además los apuran para que salga rápido y que este mes lo aprueben. Digo, por ahí nos metemos en el barro que ellos quieren que juguemos, ¿no? Yo estoy rechazando la totalidad de esta ley. Esta es una ley que está teniendo una configuración macro que muy pocas veces se cuenta porque nos vamos embarrando en el articulado. Claro, es eso. Y ese es el error para la comunicación que es beneficiar a los ricos o perjudicar a los trabajadores. Cuando uno mira los capítulos que benefician al poder económico se van concatenando entre sí. Van encastrando como las piezas de un rompecabezas. Blanqueo impositivo. Para los que no declararon sus fondos en el exterior no queda claro además cuánto tiempo lo pueden dejar en Argentina y hasta 100.000 dólares pagan cero. Blanqueo laboral. Además, reducción del impuesto a los bienes personales de 1,75 a 0,5. Lo cual es regresivo adentro de la regresividad porque ya el que paga 1,75, que es una alícuota ya muy baja. El que paga 1,75 baja a pagar 0,5. Y el que paga 0,5 sigue pagando 0,5. O sea, el rico o menos rico de los ricos va a pagar lo mismo que el más rico de los ricos. Claro, que el más rico. Bueno. Se baja el único impuesto a la riqueza que tiene la Argentina. Se arma un régimen de incentivo a las grandes inversiones que les perdona derechos de exportación, derechos de importación, les da acceso al mercado de cambios al tercer año, les perdona IVA y les da estabilidad hasta el año 2058. Mientras que en el DNU tenés trabajadores que les extiende a 8 meses el periodo de prueba y a los 8 meses, bueno, les pegan una patada y les dicen lo siento mucho, sin indemnización además. Entonces, hay una concatenación de beneficios. Y si querés, al sector hidrocarburífero se le limita a YPF tener el barril criollo. Por ende, todas las empresas petroleras se benefician de que YPF deja de tener una política diferenciada del precio de la nafta local y pueden vender a lo que llaman export parity, que es precio internacional. O sea, suben el precio de la nafta por ley. Nunca ha visto, podés llamar por teléfono al presidente de YPF y garantizás que lo venda a otro precio. Lo que digo es, ahí tenés una concatenación. Después tenés a los trabajadores pagando, dicen que lo van a mandar, más ganancias. Tenés a jubilados que se les suspende la fórmula, se les liquidan los activos. A trabajadores en general pagando más boleto y más luz y más gas porque van a venir las audiencias. Y, mientras tanto, peorando también la situación de las economías regionales y de los que le agregan algo de valor, porque vos tenés al molino harinero pagando lo mismo que el trigo, 15%. Tenés a la industria automotriz pagando retenciones, a toda la industrialidad exportadora pagando retenciones, al mismo valor, al 15%. Y algunas economías regionales que habían empezado a tener algún sentido exportador, ejemplo maní en el centro de Córdoba, o si querés vino, vitivinícolas más históricos, les ponen retenciones. Entonces, cuando habíamos recorrido un camino en nuestro espacio político, que también llevo discusiones internas, no digo que no, de tratemos de grabar más caro al que no agrega valor y al que agrega valor le vamos bajando. ¿Por qué? Porque queremos ser un país industrial. Yo le preguntaba a Vilela, al ministro de Agricultura, ¿queremos agregar valor sí o no? Por sí o por no. ¿Queremos o no queremos? Por sí o por no. Me respondió, sí, queremos agregar valor, pero no tocan el desincentivo. Entonces, creo que todo eso hay que desarmarlo y poder explicarlo. Y por último, adentro de la ley está la ratificación del DNU. Metieron una mamushka absolutamente ilegal, inconstitucional, porque el DNU tiene su trámite legislativo, tiene que ir a la de Cameral y tiene que ir al Congreso. Por otra vía. Lo metieron por otra vía dentro de la ley. ¿Y qué tiene el DNU? Ley de la selva. Las prepagas pueden aumentar. Bueno, eso ya está en vigencia el DNU. Las tarjetas de crédito pueden aumentar sin tope las tasas de interés para refinanciar tu deuda de la tarjeta de crédito y además a los comercios. Hablado con un kiosco acá de la zona de Pichincha estos días, les están cobrando cualquier cosa por la tarjeta de crédito, por pasar la tarjeta de crédito, Prisma. Cualquier cosa por los alquileres, alquileres en dólares. Y si querés medicamentos también desregulados. Bueno, esto está en el DNU y también está en la ley. Y es claramente un beneficio a los grandes empresarios en contra de las grandes mayorías. Esa es la lectura. Julia, quienes dicen, continuando con este discurso, hay que sincerar todo, que es la palabra que suena bien ahora, porque las tarifas estaban pisadas. Recién escuchábamos al secretario de Transporte de la provincia, Renata Guilotti, justificando, vamos a pelear por la quita de subsidios. Pero antes el kirchnerismo, los K tenían las tarifas pisadas. Viste que hacen el pero, siempre está el pero. Para meter todo en la bolsa que es todo lo mismo. Igual pasa con esto de los subsidios o las diferencias que había con el tema de la carne, del aceite, del trigo, la harina, como vos decías. Entonces, ¿por qué hay que diferenciar una tarifa local con la internacional? O unos precios locales con los internacionales. Porque parece que tenemos que pagar todo lo que viene de afuera, todo a precio internacional, igual que las naftas. Bueno, vos tenés dos maneras. No se inventó nada nuevo todavía. No hay nada nuevo bajo el sol. Tenés dos maneras de diferenciar el precio local de lo que es el precio internacional en un país que produce y come lo mismo que exporta. Somos un país que produce lo mismo que exporta. Produce y come. ¿Por qué no pasa lo mismo en otros países? Si vos querés que el precio del asado no esté a precio internacional, tenés dos vías. O retenciones o cupo. Había retenciones al 4 o 5, si no me equivoco, para exportación de carne. Y además tenías un cupo o una limitación de venta al corte asado. De tres cortes, en realidad. Uno de ellos es el asado. Eso se elimina. La única vía que te queda para que el asado no se vaya a la miércoles en su valor es que la gente deje de consumir porque te cae el poder adquisitivo. Esa es la vía que mi ley eligió. Argumentan eso. Esa es la vía que mi ley eligió. Ya va a frenar. Que frena por la paz de los cementerios. Ahora, vos en algún punto tenés que tomar una decisión sin hacer pelota al poder adquisitivo para que un corte, que pretendemos que siga siendo un corte popular, porque esa también es una pregunta. ¿Queremos o no queremos que se coma asado? Tal vez hay una decisión de que no. Lo digo porque evidentemente pasa por ahí. El argumento que te dan es si querés comer asado o tenés que pagar el precio internacional. Bueno, entonces esa es una decisión de que el asado deje de ser una comida cotidiana de los argentinos. Si vos querés recorrer otro camino, vas a tener que poner algún tipo de regulación. Sí perjudicar al sector, pero alguna regulación para que una parte del asado se pueda vender acá obligadamente, porque si no, no tenés oferta. También en el régimen de incentivo a las grandes inversiones se crean situaciones de enclave en donde vos podrías hacer que un frigorífico extranjero venga, procese carne, exporte la carne, no te liquide las divisas, porque no le pones obligación de venta al mercado local y le desestabilidad hasta el 2058. ¿Y eso en qué nos beneficia? Si vamos a agregarle valor al sector agrícola, también que sea para que los argentinos tengan una parte de eso garantizado en su canasta. Esta es la mirada que está ausente y me parece importante explicarla, porque la política de cupos o la política de retención es que no hay recaudatoria en dólares, si se recauda es en pesos, lo aclaro porque hay una idea de que las retenciones recaudan dólares, es más de diferenciación de precio que recaudatorio. Es más eso, por eso uno cuestiona a veces lo del trigo y la harina, o lo del sector aceitero con la soja, con el maíz, porque si no, da lo mismo vender el commodity que vender el aceite o vender la harina. Y no debiera dar lo mismo, porque los puestos de trabajo deberían hacer una diferencia, e incluso las cantidades de dólares que vos generás también hacen una diferencia. Y esa es una discusión interesante para el lugar en donde estamos, en Rosario. Parece que son las discusiones que necesitamos. Sí, que no se estarían dando. Que no se están dando y que son importantes dar, incluso lo que vos decías del transporte, fíjate vos qué loco, acá hubo una liga de intendentes, también cordobesas, santafesinos, que le reclamaban, cuando Juliano era ministro, que equipararan los subsidios. Y es cierto, y la verdad es que yo decía, es cierto. O en la capital, Fede, con lo que se pagan capital. La diferencia entre los subsidios metropolitanos y los subsidios en el resto del país, se empezó a recorrer un camino, si querés, muy cerca del fin de año, se intentó federalizar la SUBE, se empezó a federalizar la SUBE, para que después los subsidios pasaran por ahí. Bueno, mi ley está haciendo exactamente lo contrario. ¿Podemos identificar eso o no? Mi ley está diciendo, como hay demasiados subsidios en la zona metropolitana, se los voy a sacar para equipararlo con los no subsidios que hay. Pero muchachos, se está haciendo federalismo inverso. Es lo contrario a lo que ustedes estaban pidiendo. En lugar de subsidiar más la zona pampeana, o si querés, una zona en donde hay grandes ciudades que también necesitan un transporte un poco más barato, está sacando los subsidios en la zona metropolitana. Con lo cual está haciendo el federalismo para pegarle a los bonaerenses, que es donde a él no le gusta porque perdió. Porque perdió en esos lugares. Entonces también, digamos todo, cuando criticamos a un gobierno porque no subsidia como corresponde, bueno, veamos que está pasando lo contrario, porque no está subsidiando el boleto en Rosario. Exactamente, al contrario. ¿Contrario? Sí. Y hay mucho silencio. Julia, bueno, te tenemos que dejar. Esta tarde va a estar Julia en Luz y Fuerza. Esto lo queremos recordar. Están pidiendo muchos que se transmita. Se transmite. ¿Ah, se transmite? Recién estaba hablando con Ticho Lucero de Sadov. ¿Ah, lo van a transmitir? Tenemos un link. ¿Hay un link para pasar? Lo vamos a subir, si quieren, a mis redes, a mi Twitter. Dale, dale, sí, porque nos están pidiendo desde temprano. Sí, va a haber una transmisión online, claro que sí. Si te pueden seguir, Julia. ¿Y qué crees como militante ya? ¿Cuál debe ser el rol de la dirigencia política opositora? Porque se está cuestionando eso, que están ausentes, que no se los escucha. Bueno, ustedes están en el Congreso defendiendo. Hablan más de la dirigencia, más del liderazgo, ¿no? Sí. Este, crees que, bueno, la calle imagino que pensás que es importante, ¿no? Estar en la calle. Yo creo que hay que ponerse al frente de la defensa de, no solo de quienes nos votaron, ¿eh? No solo de quienes nos votaron. Hay que ponerse al frente de la defensa de una gran cantidad de sectores damnificados que la están pasando mal ahora y la van a pasar peor. Y creo que es sin especulaciones. También es cierto, porque hay un debate, ¿no? Está claro que hay un debate en el espacio político. Sí. Que hay una parte muy importante de la sociedad que todavía está esperando que el gobierno de mi ley funcione. Y que también eso es algo que tiene que poder madurar. En todo caso, yo confío mucho en que cada uno saque sus conclusiones. No subestimo al votante. Sí, además hay una reacción de los distintos sectores sociales afectados por todo esto, que es espontánea. Por eso. Entonces, las dos cosas. Creo que por un lado uno tiene que acompañar, explicar. Nosotros tenemos una tarea muy clara también en el CEPA Rosario de explicar, de poder contar esto que estamos hablando ahora, porque no necesariamente... A ver, ¿quién va a leer esta ley? Son 600. ¿Quién está? Nadie. Y que también confían en eso, en que no se lea. Entonces, la realidad es que uno tiene que asumir ese rol en donde no tiene que ponerse arriba con el dedo señalando esto es así, esto es asá. No hay ninguna mente iluminada, pero sí ser claros respecto del proceso y de lo que está ocurriendo. Y para los que, bueno, todavía le están dando alguna chance, también dejemos que eso madure. Pero me parece que hay que estar al frente. Vamos a estar, de hecho, esta tarde explicando, reuniéndonos. Más temprano hay una reunión de la multisectorial a las 17 horas, en donde yo voy a participar. Creo que además tenemos que defender, incluso a los que no necesariamente piensan como nosotros. No es un tema ideológico. No, no es ideológico, no. Es que no hemos hablado de muchos temas también, ¿no? Que hay que hablar. La tierra está siendo entregada. Totalmente. Y estamos en proceso de entrega y de remate de la tierra. Eso también va a ser irrecuperable el día de mañana. Y eso está vigente. Y eso genera litigios. Claro. O genera futura litigiosidad. Exacto. ¿Por qué? Porque el DNU rige, más allá, fíjate vos qué loco, ¿no? Este país, más allá que todavía no pasó por la bicameral, lo único que suspendió la justicia, por razones de forma, no de fondo, fue el capítulo laboral. Laboral, claro. Que también tiene que ser tratado en el Congreso. Claro. No está suspendido por razones de fondo. Todo lo demás rige. La venta de tierras a extranjeros está en el DNU por fuera del capítulo laboral. Claro. Bien. Exactamente. Está en vigente. Y de hecho, lo de las prepadas, antes incluso que el DNU rige, ya habían aumentado. Claro. Suizmedical mandó el mail antes de que rige el DNU. Antes de que salga. Sí. 40%. Sí, sí. Ley de alquileres también. Se hace cualquier cosa. Ley de alquileres hay contratos que están totalmente fuera de sí. Exacto. Así que, bueno, creo que también tenemos que estar al frente de esto. Gracias, Julia, por la visita. Siempre es un placer. Gracias a ustedes. Y te seguimos en la Cámara de Diputados. Bueno, Julia Estrada, esta tarde a las 6 de la tarde, Luz y Fuerza. Pueden ir, por supuesto, para seguir estos y otros temas. Va a estar picante hoy porque son temas que nos ocupan y preocupan en el día a día. Bueno, nos queda un ratito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!